¡Ay, me encanta! ¡Vamos, rojero! ¡No sé si es un barco rojero! ¡Ja, ja! ¡Me encanta! ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¡Qué agradece! ¡Me gusta, ajá! ¡No sé si es un barco rojero! ¡No sé si es un barco rojero! ¡No sé si es un barco rojero! ¡No sé si é un barco rojero! ¡Oh, my God!